Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar esta nueva adquisición y bueno, nuevo proyecto del canal. Es una Yamaha FZ16 modelo 2015 carburada. Así que bueno, les voy a pasar a contar un poquito de cómo la conseguí y eso y qué pros y contras le veo a la moto y por qué, por qué, se podría decir entre comillas, me la compré. Así que bueno, nada, vamos con el video. Bueno, paso a contarles un poquito de cómo la conseguí. No sé si se acuerdan o si vieron el canal, bueno, yo tenía un Peugeot 205 que me lo compré hace como 3 años y bueno, lo estuve arreglando un poquitito y lo dejé guardado. Durante esos 3 años al auto solamente le hice 500 kilómetros. Lo único que hacía prácticamente el auto es estar guardado en el garage, es decir, tendría que ser ahí atrás donde están los cosos de esos blancos, bueno, estaba ahí y lo único que hacía era ocupar espacio y llenarse de tierra. Así que bueno, como estaba cansado de que ocupe espacio y eso y no lo usaba, lo publiqué y un chico me ofreció la moto y un poquito de plata. Entonces lo que hice fue agarrar, cambiarla y nada, en sí es una moto que no hay que hacerle muchas cosas, son dos o tres boludeces que hay que hacerle y bueno, ahora se los voy a contar. Pero bueno, más que nada me la compré, entre comillas, decidí hacer el cambio porque es una moto linda, estéticamente está impecable. Después, es una moto muy confiable, además tiene, yo busqué y eso es lo que me asustó, que es una moto que tiene 44.000 kilómetros. Miren, a ver, bueno, miren el tablero, yo solamente lo voy haciendo 400.000. Pero la moto tiene casi 44.000 kilómetros y la verdad, yo la ando y ni se nota, es una seda la moto. La verdad, a comparación de los cacharros que he tenido, esta es sin duda una de las mejores motos que he tenido por el tema de, el andar es re suave, está impecable, el farito con LED le da un toque un poco más moderno. La verdad es hermosa, literalmente me encantó. ¿Qué cositas a favor le veo a esta moto? Primero y principal el diseño, el diseño, la pinturita, ahora no se puede apreciar, pero cuando le da el sol se torna como violeta y eso le da un toque épico a la moto. No, no, creo que no se va a alcanzar a ver acá, pero cuando le da el sol, como que parece media violeta, esta flama y eso. Después, relativamente, cubiertita está bien, es una moto que literal está en frío, como pueden ver, miren. Acá está totalmente fría, sin encender desde hace un día y medio. Y la verdad... Enciende divinamente. Cuando está en frío al principio como que se va un poquito de revolución a los 3.000, pero después baja. Como pueden ver ahí, le anda todo. Y bueno, igual esto, el tablerito es bastante sencillo, solamente tiene para cambiar el tema de los kilómetros, medidor de nata, revoluciones y velocímetro. Después, bueno, le andan tanto la luz alta como la luz baja. Lo pueden ver ahí en el poquito, a ver. Le andan los guiñes. La verdad, está perfecta. Y además, como pueden ver, es re serenita. Eso es algo muy lindo que tiene, que es re serenita. Yo la he probado. Esperen que la apague así y me escucho un poquito mejor. La he probado dos o tres veces. Y yendo de a dos, llegué a 107 kilómetros por hora. Y no, iba un poquitito más rápido porque la ruta estaba media feita y nada. Y después yo solo en cuatro cuadras alcancé 100 kilómetros. Así que nada, es una masa la motito. Y lo bueno que tiene, yo por ejemplo, a 100 kilómetros iba a unas 6500 vueltas más o menos. 6500 vueltas, 7000 vueltas. Y la verdad, ni la sentís. Viste cuando vos andás en moto y yo, por ejemplo, tengo las otras motos. Y vos vas a 6000, 7000 vueltas y la moto te vibra por todos lados. Sentís que el motor va reforzado. En cambio, en esta vas a 6000, 7000 vueltas. Y el motor parece que va regulando. De lo serenito que es, que no vibra ni nada. Pero obviamente, bueno, debe ser porque es Yamaha. Bueno, te paro acá un cachito para simplemente decirte que si medianamente te está gustando el video. Y querés ver qué cositas le voy a estar modificando a esta moto. Para que se vea aún más linda de lo que es. Si querés, suscríbete. Así después te llegan las notificaciones de cuando subo un nuevo video de esta moto o de alguna otra. Pero bueno, nada. Y eso sí, si tenés alguna moto de esta y me querés dejar algún tip en los comentarios, también lo acepto. Así que bueno, nada. Sigo con el video. Bueno, me fui por las ramas. Así que nada, vamos a seguir de nuevo con los Pro y Contra y por qué la elegí. Primero y principal, las cosas buenas que le veo, es la estética. La estética lo es todo en esta moto y la verdad me encanta. Si bien no tiene gran velocidad ni nada por el estilo, pero la estética es hermosa. Es una moto muy confiable que bueno, como pudieron ver, tiene 44.000 kilómetros. El motor nunca se abrió. Tiene todos los componentes originales. Y la verdad es una moto para andar, andar y andar. Yo cuando la iba a hacer el negocio, me pareció raro que una moto tuviera tantos kilómetros. Tipo, yo tengo motos que tienen 14.000, 15.000 kilómetros y ya le empezaba a ver sus detalles, que empieza a hacer ruidito el motor, que esto que el otro. Pero la verdad, consulté porque tenía ese miedo, dije, tiene una banda de kilómetros, la compro y se me rompe al mes. Y la verdad que no, porque consulté con un montón de personas y me dijeron que tienen motos, ellos tienen FZs de 100.000 kilómetros. Y que la han recorrido, recorrido, he hecho viaje y siguen como si nada. Así que bueno, así que punto a favor de esta moto, sin duda es la estética, que es una moto muy cómoda para manejar. La verdad, no se te cansa el culo, vas en una posición cómoda que puede estar dos horitas, tres, sin problema, arriba de la moto. Es más, hice un viajecito de una horita, no, dos horitas. Si bien paramos entremedio, pero hice un viajecito de dos horitas y la verdad, no me dolía nada, iba realmente cómodo. Así que nada, eso es un punto a favor, la comodidad que tiene para manejar esta moto. La confiabilidad y la estética son los tres puntos por el cual me decidí a realizar este trato. Bueno, otra cosita que me faltó nombrarles es que, a diferencia de la FZ nueva, que también me gustó en este caso, y no me había dado cuenta hasta que vino mi amigo que tiene la FZI, la que es más nueva, inyección y todo, que la de él no tiene patada y esta, por ser un modelo viejo, entre comillas, tiene patada. Por lo tanto, te permite arrancarla por el burro, vendría a ser con el botoncito, o también una patada y que literal arranca sin problema. A ver si la puedo arrancar a la primera. Como pueden ver, ya está, ¿no? Se te queda la moto sin batería y la arrancada patada y eso es un golazo. En cambio, por ejemplo, la de mi amigo, que si viene inyección y es otra cosa, literal, es otra moto, no tiene sistema patada, así que si en algún momento se le queda sin batería o se le jorge un poquito el burro, lamentablemente va a tener que empujar. Así que nada, esas serían medianamente las cosas que le veo bastante bien a esta moto, que dentro de todo estéticamente está impecable, no hay que hacerle prácticamente nada. Y bueno, como les dije, de mecánica, de estética, está a 10 puntos, así que es una moto prácticamente en estado original. Después, ¿qué cosas le veo mal? Primero sería el tema de esta parte, como pueden ver que está todo gris ahí, eso yo lo pintaría de negro. Después también la patita esta para el cambio, también la pintaría de negro, porque bueno, no me gusta que quede color así metal vivo. Después por el tema de los años, obviamente, se han desgastado las agarraderas, tiene detalle acá en el... ¿Cómo es? Tiene detalle acá en el tema del asiento. Igual, el asiento está 9 puntos, porque tiene detalles re chiquititos y es un asiento que tiene 10 años casi. Después, bueno, estos espejitos, obviamente, no son de esta moto, porque creo que los que traen los FZ son como en punta. Pero bueno, tiene un espejito roto. Acá en el tema de las cachas tiene, a ver si se alcanza a notar. Bueno, tiene ahí una rayita, que es como que se partió un poquitito el plástico, pero nada, son cositas insignificantes. ¿Qué más le veo de malo? Ah, eso sí, hay algo que no me gusta, que es en el asiento. Yo me recontrapatino en este asiento. Si bien es un asiento muy cómodo que esto que el otro, pero yo me patino. Cada vez que me subo a la moto y freno, voy para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Eso es algo que literal no me gusta y es lo que voy a cambiar colocándole una funda, un tipo de esas antideslizantes que se encuentran en el mercado libre y esas cosas. Les voy a estar colocando una de esas, que además va a decir Yamaha, que esto que el otro, ¿viste? No sé, como para aparentar más todavía. Y son unas funditas que le quedan épicas. Ahí está un par de FZ con esa funda y literal me encanta. Después, ¿qué otro problemita tiene? Problemas mecánicos, el único que lo encontré fue el tema de, bueno, mecánico entre comillas, es el tema del cebador que no le anda. Hay que comprarle el cable porque no le llega el cable, se cortó el cable, así que nada, hay que arreglarle el cebador. Arreglarle estos detalles que es por el uso, que vos lo agarrás y bueno, se desgasta. Ah, eso sí, que yo lo hice ni bien la compré. Que, como pueden ver, las FZ traen su, ¿cómo se dice esto? Su, ahí no me salió, su manopla, se podría decir. Y acá trae como unos contrapesos. Esta moto directamente no los traía esos contrapesos. Por lo tanto, le puse unas manoplas nuevitas, cosa de que no se vea el agujero que tienen las originales acá, que es para que inserte el contrapeso. La verdad no me parece tan feo que quede así sin contrapesos, pero si en algún momento se los consigo, obviamente que se los voy a colocar. Después, aparte de estas dos cositas, del cebador y el tema de los contrapesos, otra cosita sería cambiarle el tema de los espejos, porque bueno, como les dije, estos espejos no son los originales, y aparte que él está un poquitito partido, así que se los cambio a los dos directamente. Dentro de todo, es una moto relativamente linda, perfecta, yo le daría, bueno, 9 puntos de 10. Pero por esos detalles que, a mi gusto, le faltarían. Bueno, como les dije, una cosa mala que tiene esta moto es el tema de la velocidad. No alcanza gran velocidad. Por lo tanto, yo en un momento de delirio, se podía decir, dije, uh, espera, le puedo agarrar, comprar un cilindro de potenciación, que es un kit de potenciación, que es un cilindro un poquitito más grande. Pero inmediatamente vi el comentario y dije que no. No, porque ahora, literal, existen kits de potenciación para estas motos que te pasan de 150 a 200 centímetros cúbicos, y creo que te suben un caballo más, dos caballos. El problema es que pierde total confiabilidad ya la moto. La moto, como son esos cilindros, son chinos. Prácticamente la moto te queda un asco. Si bien capaz que vas a ir a 80, a 90 kilómetros por hora, es una moto que vos va a esa velocidad, pero sabés que te vas a cualquier lado a esa velocidad. En cambio, si vos agarrás y le metés ese kit, o es lo que iba a hacer yo, la verdad, toda esa confiabilidad de los ingenieros de Yamaha, la ponés en un tachito de basura y la tirás. Si yo le hacía eso, prácticamente pasaba de tener un FZ a tener un Sirius, que es el FZ-tachín, entre comillas, que es de Motomel, en el caso de que seas de Argentina. Y la verdad, no quería eso. Prácticamente lo único que hacés con esos cos de potenciación era tener un poquito más de reacción, pero nada más eso. Por lo tanto, decidí, obviamente, no voy a gastar plata para perder confiabilidad. Así que directamente dije, mejor la dejo así y listo. Seguramente voy a hacer dos o tres videos de esta moto nada más, que va a ser retocándole las cosas esas que voy a pintar, colocándole la funda para el asiento y el cebador. Más que eso, no creo que le vaya a hacer, porque el resto estaba prácticamente impecable. Ah, eso sí, me faltó decirles que una cosita que hice inmediatamente fue hacerle la rosca en el tema del tapón, del aceite, porque estaba falseada. Pero nada, son boludeces. Después el resto está, como les dije, impecable. Así que bueno, espero que les haya gustado la nueva adquisición. Y bueno, nos vamos a ver en algún videíto de esta moto, de esas cositas que les voy a hacer, o de algún proyectito más. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado y nos veremos en algún próximo video. Ahora les dejo unas tomitas épicas, porque después se las dejo al principio, no sé cómo voy a hacer. Pero bueno, nada, gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Y eso sí, si tenés algún tip o algo para esta moto, te lo agradecería. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo video. Chau.